Hoy, una vez más, hablando de la prevención y detección temprana del cáncer colorectal, se está haciendo a nivel mundial diferentes tipos de campaña acerca de esto. Nosotros, Misiones, lo venimos haciendo hace más o menos siete años, de diferentes maneras, charlas abiertas a la comunidad. Hemos ido a diferentes estados, en Álvaro, El Dorado, haciendo campañas, haciendo colonoscopías. Pero bueno, hoy, si te tengo que hablar del cáncer colorectal, siempre recuerdo, en cuanto un poquitito hablando de estadísticas, que mueren aproximadamente 8.000 personas anuales por cáncer colorectal en nuestro país, siendo diagnosticadas 13.500 personas anuales por cáncer colorectal. Y lo más interesante de este cáncer, Gustavo, es que es un cáncer de lo más prevenible, porque la lesión premaligna, que se llama pólipo, tarda 10 años en convertirse en cáncer. Desde que apareció hasta que se convierte en cáncer, 10 años. Tarda 10 años. Así es. Si se descubre antes de que se convierta en cáncer, tiene muchas chances de curación, entonces. Sin lugar a duda. Hablemos por parte. Nosotros, cuando hablamos de prevención, hablamos de aquel paciente que no tiene síntomas, así como tenemos incorporados en nuestra sociedad, de que debemos hacernos las mujeres el PAP y la mamografía, el examen de próstata en el hombre siempre digo lo mismo, Gustavo. Así que para el que me escucha, es reiterativo, pero de esta manera hacemos prevención. Tenemos que saber que hoy, tanto hombre como mujer, se debe hacer su primer test de sangre oculta en materia fecal a los 50 años. Hablo de aquella población que no tiene antecedentes ni personales ni familiares de cáncer colorectal. Porque ahí ya hablamos del otro grupo, que es el grupo de alto riesgo de cáncer de colon, en donde la consulta es antes. Y no hacemos el test, probablemente ya hagamos la colonoscopía. ¿Qué pasa con el test? El test que tenemos disponible es un test inmunohistoquímico que detecta hemoglobina humana entera. Es decir, que detecta hemoglobina que, si da positivo, sabemos que está sangrando el colon, el intestino grueso, y tenemos que hacer una colonoscopía para ver qué es lo que está sangrando. Un estudio más importante. Claro. La colonoscopía es un estudio que no requiere internación ni antes ni después del procedimiento. Por lo tanto, nosotros como endoscopistas lo que vemos como en una tele, tiene una cámara, es una sondita que tiene una cámara en la punta con una luz muy fuerte que nos permite ver de manera minuciosa la mucosa del intestino grueso y de esa manera detectar qué es lo que está sangrando. Si vemos un pólipo en el mismo, y esto es importante, en el mismo procedimiento, en el mismo procedimiento, que no es con una anestesia general, es con una sedación profunda, porque lo hacemos con anestesiólogo, para mayor seguridad del paciente, sacamos esa lesión. ¿Ahí mismo? Ahí mismo. En el mismo procedimiento hacemos también la acción terapéutica, que es la resección del pólipo. Y también estudiarla para saber qué es, digamos. Claro. Ese pólipo va a ser analizado y en base a lo que nos arroja el diagnóstico anatomopatológico, nosotros pautamos el siguiente control de screening, de control, ¿sí? De control justamente como para saber, porque hay diferentes tipos de pólipos. Ahora, doctora, decía que más allá de que no tenga ningún síntoma ni antecedente familiar, a los 50 años tiene que una persona empezar a hacerse este estudio de detección de sangre en la materia fecal. Hoy en día se bajó, Gustavo. Hoy en día hablamos de los 45 años, que es lo que estamos queriendo nuevamente incorporar, siempre hablamos de los 50 años, hoy en día se bajó a 45 años. O sea que es una enfermedad que mayormente ataca a la gente adulta, mayor, digamos, ¿no? Sí, sí, así es. La mayor incidencia se ve entre los 55 a los 65 años. ¿Y hay mucho de esto en la alimentación, doctora, para que aparezca este tipo de cáncer? Mira, sin lugar a duda, la frecuencia de este cáncer es en los países occidentales, con una dieta rica en grasa y pobre en fibra. Así que sí hay una dieta que de repente la llamaremos como factor predisponente o de mayor riesgo para padecer cáncer de colon, que es una dieta rica en grasas, en proteínas y pobre en fibra. Mucha carne, básicamente. Mucha carne y los otros factores son factores que son comunes para otros cánceres, que es el alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad. Bueno, doctora, decía usted, 8.000 personas al año mueren en la Argentina. Aproximadamente. ¿En qué lugar del ranking, si se puede decir, aparece el cáncer de colon? Así es. En el hombre, después del cáncer de próstata y de pulmón, y en la mujer, después del cáncer de mama y de cuello de útero. O sea que tiene mucha preponderancia, muy común, digamos. Sí, claro, sí, 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 así es, tiene mucha incidencia. Bueno, y en la provincia de Misiones, ¿cuáles son las estadísticas? No son lejanas de lo que te acabo de nombrar, diríamos que estaría dentro de lo mismo. No tenemos estadísticas puntuales, sí, pero más o menos en esta generalidad hablamos de lo mismo, en el mismo lugar. Una vez que se detecta, ¿cómo es el tratamiento, doctora? Y bueno, ahí está. Por eso mismo apuntamos no solamente a la prevención, en aquellas personas asintomáticas, sino también a la detección temprana del cáncer colorectal. Porque si yo detecto el cáncer de colon en un estadio temprano, tiene una alta tasa de curabilidad, que es algo muy importante que no podemos hablar de la misma manera con otros cánceres, aunque lo detectemos de manera temprana, ¿sí? Aparte con tratamientos menos invasivos. Cuando el paciente ya está sintomático, por lo general, llegamos tarde. Y es lo que no queremos, que el paciente esté sintomático. ¿Cuál es un síntoma, por ejemplo, doctora? Los síntomas de cáncer colorectal son cambios en la forma de defecar. Es decir, un paciente que va todos los días de cuerpo, de repente se constipa o tiene diarrea, ¿sí? O empieza con pérdida de sangre en la materia fecal, pérdida de peso. Quiero aclarar que estos síntomas, a su vez, también son comunes en otras patologías que no son cáncer, ¿sí? Que no haya una especie de miedo general. No, claro. Sí, no es la idea de esto, pero sí es la idea de que la gente consulte y haciendo prevención y consultando al médico, se despejan todas las dudas. O sea, en eso, en los síntomas primeros que aparecen, ¿no hay dolor, doctora, todavía? Sí, puede llegar a haber dolor de panza también, dolor de panza también, sí puede llegar a ser otro síntoma, sí. Ajá. Acudir primero a quién, al médico clínico, que es el que lo va a derivar luego al gastroenterólogo, básicamente. Así es, sí, hoy en día, gracias a Dios, con estas campañas que estamos haciendo hace varios años, también tenemos concientización en la comunidad médica que es muy importante y que nos apoya, diríamos, ¿no? Así como nosotros apoyamos al ginecólogo en su labor, nosotros como gastroenterólogos preguntando, ¿te hiciste el PAP, te hiciste la mamografía, te hacés tus controles ginecológicos dentro de una consulta general gastroenterológica? El ginecólogo también lo hace, el urólogo, el clínico, el médico generalista, etcétera. Doctora, ¿habí mayor miedo ahora en este momento, por ejemplo, a realizarse una endoscopía a partir de ese hecho que fue público de la periodista Débora Pérez Volpin? Hemos hablado con actores del sector privado que nos decían, sí, cayeron un poco las consultas, hay gente que no quiere hacérsela porque teme que suceda algo. ¿Pasó también en el sector público, así o no? Sí, 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 yo estoy tanto en público como en privado y te puedo hablar de los dos puntos y la verdad que al comienzo cayó, cayó un poquitito la consulta, pero bueno, creo que es una reacción normal, humana, ante tal situación que de repente, hoy en día, como ya se saben varias, cuál fue el motivo de esta situación particular con la pobre periodista, diríamos como que ya no se ve tanto, ya disminuyó y estamos mejorando el tema de las consultas y el paciente ya viene con menos miedo y de hecho él es el que te dice, ah, pero fue por tal cosa, pero fue por tal otra porque bueno, ahora como que se aclaró un poquitito el panorama y podemos saber un poco más. Como todo procedimiento médico no tiene un 100% de seguridad, pero sí se hace mucho hincapié en que sea lo más seguro posible, ¿no? Así es, así es, por eso mismo el procedimiento es un procedimiento que si bien es corto, dura 10 minutos, 15 como máximo, nosotros trabajamos con anestesiólogo, ¿sí? Sí, nosotros nos ocupamos de la endoscopía y el anestesiólogo se ocupa del paciente. De monitorearlo. De monitorearlo al paciente, así es, entonces de esa manera se disminuye el riesgo. Muy bien, doctora, estamos hablando con la doctora Giovanna Porfilio Goulartes, jefa de servicio de gastroenterología y endoscopía digestiva del hospital Madariaga, para hablar de lo que es la prevención del cáncer colorectal, que bueno, en este lugar del mundo donde vivimos y por nuestra dieta está realmente muy presente en lo que es la salud de los argentinos. Doctora, y una vez que es detectado, usted decía, se empieza a tratar, si es de manera temprana tiene muchas chances de curarse. ¿El tratamiento consiste en qué? ¿En quimioterapia, en rayos? Cirugía, si es detectado a tiempo, la idea es hacer una cirugía curativa, ¿no? Y el oncólogo será el que va a decidir si lo acompañamos o no con otras terapias complementarias como la quimioterapia, por ejemplo. ¿Hoy se hace todo en misiones? Sí, hacemos todo en misiones. Hoy en día hacemos todo en misiones. No hay necesidad ni siquiera de trasladarse a otro lado, digamos. No, 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 no. Acá hacemos todo. ¿En el Hospital Madariega se hace o en otro centro de la provincia también? Sí, en otros centros también. Ajá, este es el más importante en todo caso. Así es.